Se notaba en las miradas que se les venía la envidia Porque al solo dar la espalda, era cuando más ladraba Resultaron ser muy falsos, los amigos doble cara Cuando no tienes de sobra, hay amigos muy sinceros Y cuando tienes dinero, son muchos los embusteros Que solamente te buscan, pa' desatorar un pedo Recuerdo que cuando niño, sufrimos a lo cabrón Pobrecita de mi madre, cuantas penas no pasó Por faltarnos el dinero, mucha gente la humilló Y arriba guerrero, mi copa caballo Y esta sí son nomás pa' los puros envidiosos Los consejos de mi padre, nunca se me han de olvidar Cuida bien donde caminas, porque puedes tropezar Mira bien quien se te arrima, pues no siempre es amistad Tanto tienes, tanto vales Tanto tienes, tanto vales Dice un dicho por las calles El que la hace aquí la paga Para eso se encarga el karma No se ocupan de rencores Mucho menos de venganzas Se vinieron los billetes Y también los enemigos Se acabaron los valores Solo quedan las traiciones Y estaba pa' los corrientes También pa' los habladores